Mario, ¿qué te pasó hace rato? Nomás, el pinche Pablo me tiró de la moto, me hizo de la... Venían para el podcast y se cayeron de la motoneta. Nomás, el vecino se echó un vergazo, güey. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Yo sí, él no. ¿Estás sangrando aquí al lado, güey? Estás sangrando, güey. Digo, ya, ya lo tuvimos tampoco. Porque somos culeros, ¿no? Pero literal, está ahí la costrita en la rodilla. Sí, sí, sí. Me dieron de rodilla. Nomás, qué suerte tienen, güey. O sea, eso también me impresiona. O sea, sí ha cambiado mucho la tecnología en algunas cosas, pero la moto que quiera sigue siendo peligrosa con la lluvia, ¿no? Güey, pues se nos derrapó, güey. O sea, se amarraron los frenos y nos caímos. Realmente no fue un golpe tan cabrón, güey. Pero venía bien lento, güey. Porque veníamos muy lentos, sí. O sea, veníamos lentos. Ya realmente con un par de raspón. Desde acá. Y uno en la nalga y ya, güey. Traigo la pierna dormida, eso sí, güey. Que la pierna así me duele un poco, güey. Pero, o sea, a Pablo le cayó la moto encima, güey. Por ejemplo. No, es que no les pasó nada, cabrón. Es que ha estado bien, cabrón, estos días de lluvia, ¿eh? O sea, sí, están diciendo que va a haber un monzón en la Ciudad de México. Se soltó duro, güey. Se soltó duro hace rato. Que fue un lapso de unos 40, 50 minutos. Yo creo que... Ayer, antierta, me estoy yendo bien, güey. Sí, güey. Y fíjate que es bien extraño, cabrón. Porque se supone que conforme va avanzando la tecnología en los automóviles, güey, pues los frenos son mucho más confiables, mucho más seguros, cabrón. Y aún así, aún, por ejemplo, en moto sigue siendo muy peligroso manejar con piso mojado, güey. Claro, güey. Y también, digo, habrá que aprender un poco de la estrategia que lleva Mark Verstappen en la fórmula 1. Vamos a conseguir las llantas con mejor tecnología para el automóviles. Cambiar los neumáticos suaves por neumáticos de lluvia, güey. Sí, güey. Sí, güey. Qué bueno que no les pasó nada. Fíjate que yo también pensé que iban a agarrar la lluvia ayer porque fue a un evento donde me tocó conocer el primer celular que tenemos aquí en Mr. MX Tech. Que fue creado y diseñado en conjunto con un diseñador famoso. O sea, tenemos a un güey que trabajó en Gucci y que ahorita es el diseñador de Bulgari. Sí lo vi, es un gran celular. Por aquí lo tenemos, ¿no? Lo dejé por allá. Es el Realme 11 Pro Plus, así se llama. Es un gran celular, güey. Está bueno, güey. Desde que llegó al canal. Está bueno, pero siempre y cuando lo compres en precio de lanzamiento, güey. Sí, porque creo que sí está un poquillo caro, ¿no? Sí. Ahí al lado del Play 5 está. Ah, ya, abajo de tu pañuelo. Sí, sí está caro. Pero la verdad es que creo que es un buen modelo, ¿no? Gracias a la compañera. La verdad es que tiene mucho tiempo que no veía un... Un celular, ¿sí? Ajá, sí, creo que... Está diferente, ¿no? ¿Quién fue el primerito que hizo esa madre de ponerle piel atrás? Creo que fue Motorola, güey. Han habido con piel, pero este diseño se supone que fue hasta tejido y no sé qué tanto. O sea, la neta está muy bonito. Las costuras que trae al centro están muy bien hechas. ¿El primeros celulares con... ¿El Note? ¿Cuál Note? Tactipiel, Samsung. Ah, Tactipiel, correcto, güey. Tienes toda la razón, si es cierto. Es que aquí tenemos un filtrador, o sea, es ex trabajador de Samsung. Y es el que nos filtra todo. Le va a estar aquí a distorsionar la voz porque todavía jala por ahí. Todavía jala, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces vamos obteniendo todas las cosas ahí, pero... Pero sí, este... Tienes toda la razón, güey. Sí, sí, sí. Y sí, este también tiene Tactipiel. Está bonito, pero tiene ese plus, güey. O sea, como que te quieren dar esa exclusividad. Y me gusta, o sea, me gusta eso. Les decía lo del precio, porque lo vas a poder comprar en precio de lanzamiento. En 10,999 pesos. Por debajo de 11 baros. Claro, está excelente. Cámara de 200 megapíxeles, güey. 24 GB de RAM. 24 GB. Para gaming está muy cool, güey. O sea, realmente, si quieres jugar en móvil, PUBG Mobile, güey. Está bueno. Cabrón, lo vas a correr de huevo. Sí, Dimensity 7100, creo que es el que trae. Este, no estoy seguro del modelo, pero es un Dimensity de Mediatek. También tiene una carga rápida de 100 watts. En menos de media hora ya tienes el 100%, nada mal. Y una batería de 5,000 miliamperios, que a nuestras pruebas, estuvo durando todo el día, 120 Hz. Tiene muchos specs premium, siendo un teléfono de gama media alta. O sea, ahí va, ahí va. Entonces, muy bien, ¿eh? La verdad, placenteramente sorprendido, pero todo va a depender del precio en el cual lo encuentren. Así que no se vayan a perder nuestro video completo, porque tenemos muchas cosas que nos gustan, pero hay otras cosas que también pueden ir mejorando, ¿no? Sí. O sea, en general, el diseño muy bien. Ajá. Es bastante exquisito. Pero fíjate que ayer me puse a platicar con unos compañeros que hacen lo mismo. Saludos al buen José. Y estuvimos reflexionando un poco acerca de, pues, lo que es este pinche trabajo, ¿no? O sea, nunca me imaginé que iba a acabar en una cena en el San Regis, invitado por Realme para conocer uno de sus teléfonos más o menos. Obviamente ese era mi sueño, ¿no? Pero no sabía si iba a pasar. Entonces, ayer varios estábamos platicando y me dio gusto saber que muchos tenían como la misma expectativa y lo habían logrado. Entonces, está chido porque lo que me gusta más de los eventos sí es ir a conocer los equipos más nuevos, pero a veces ya los tenemos con anticipación. Sí. Pero también, pues, estar ahí relacionándome con otros creadores, que la mayoría son muy, muy chidos. Ay, porque están de la ver... No, así como los hayos que sí están por la verga. Saludos también a ellos. Saludos también a ellos. Saludos. Ellos sabrán quiénes son, ¿no? Pero te la pasas chingón, o sea, y son pláticas que luego no puedes tener, pues, con muchas personas, ¿no? Porque no entienden tu giro, güey. No entienden cómo es el pedo de elaborar en este pinche tema. Entonces, está padre. O sea, son de esos pocos momentos donde esta profesión no es tan sola. O sea, digo, yo no estoy tan solo porque lo sé ustedes, pero hay gente que literal lleva... Se la avienta sola. ...10 años haciendo esto. Saludos al buen Isa Marcial, que estuvo... Creo que una vez contó, estuvo 10 años él y su esposa, güey. O sea, y vivían en su casa y ahí trabajaban. Entonces, le echaban tantas horas que nunca salían de ahí, güey. Entonces, muy buena gente los dos. Yo los conocí el año pasado en el mobile. Estuve en el mismo hotel que ellos, que nos había llevado Oppo. Y excelentes personas, ¿eh? Son tipazos, güey. Pero también nos narraba su experiencia y que también se diera una profesión que es un poco solitaria, güey. Hay trabajos así. Sí, pues es que hay que invertirle bastante tiempo, ¿no? A este tipo de trabajos. Crear contenido no es nomás como que de un momento a otro se me ocurre qué carajo es lo que voy a hacer y me paro enfrente de una cámara y listo, ¿no? O sea, tiene su proceso de preparación. Claro. Independientemente de si usas un guión o no. Saludos a los que usan guiones. Creemos. Nunca usamos guiones. Es que eso no lo hemos mencionado. Algo que no me gusta hacer es usar guiones. La neta, pues prefiero narrarles mi experiencia. Por supuesto, hay muchos errores. Cortamos y repetimos. Editamos los errores. Tampoco creen que lo hago en una sola toma. Llega a pasar. No les voy a mentir. Ha llegado a pasar que lo hacemos en una sola toma. Pero, pues, por lo general, sí hay errores. Entonces, nada más los cortamos, los editamos. No me gusta utilizar un guión porque siento que pierdo la conciencia y siento que ya nada más estoy leyendo un script y no estoy narrando mi experiencia. Creo que narrarte la experiencia tiene que ver también con expresiones faciales, expresiones corporales, que muchas veces me ven hacer gestos en los videos. Son genuinos, güey. O sea, si les digo, ay, está medio culero, pues es porque está medio culero, ¿no? Sí, digo, o sea, aparte de ser creador de contenido es ser creativo, cabrón. Sí, sí, sí. Y también limitarte en guiones todo el tiempo es también algo contraproducente porque no terminas por ser auténtico ni por llegar a ese nivel de impacto real, güey, con la gente. De decir, oye, esta es mi percepción, esto es lo que yo estoy viendo desde mi individualidad, cabrón. A diferencia de si tienes un guión ya lo preparas más como para lo que quieres decirle al público. Claro, claro. Pero la verdad es que también creo que tienes cierto talento poder leer un guión bien. Yo conocí personas cuando estuve trabajando en Uno Cero que mis respetos, güey. O sea, la neta, uno en específico, no lo voy a decir porque no sé si quiere que yo diga que usaba guiones. Pero, ah, cabrón. O sea, volteaba al teleprompter porque la mayoría que utilizan un guión tiene un teleprompter que es una pantallita. Volteaba, dejaba de verlo y pa, 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 y volteaba y estaba hablando otra vez. Pero nunca te das cuenta, güey. O sea, lo hacía muy bien. Hay quienes son una verdadera chingonería, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, utilizando el teleprompter porque hasta para eso hay que tener talento. Sí, güey, justo, justo. Yo no tengo el talento para hacer un teleprompter, güey. O sea, no nomás es me paro y lo veo y a la chingada, cabrón. O sea, hay que tener talento para saber leer esa madre, para medirle el timing, para, o sea, sí, sí, debes de tener bastante práctica, güey. Sí, 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 sí. La neta sí es todo un arte, güey. Es como al actor que le están diciendo por el chicharito, ¿no, güey? Sí, ¿qué decís? Sigue tal escena, güey. Acuérdate que inicias con esto, güey. O sea, el traer esa madre aquí, güey, que te estén diciendo, güey. Y coordinar el testículo. Y al mismo tiempo estar hablando lo que tú ya traías en tu escena, este, que estás corriendo en ese momento, güey. Esto es un puto arte, cabrón. Sí, muchas veces son más los desgastes mentales que tienes que físicos, ¿no? Muchas personas dirán, ay, güey, pero no sales de tu casa, no te ibas los vergas en el metrubus, que sí me los llevo porque luego muchas veces voy en el metrubus. Ah, y también somos godines, cabrón. Sí, güey, sí, sí. También hay que salir a chambear de vez en cuando. Sí, sí, sí. Pero la neta es que sí te desgastas mentalmente muy cabrón. O sea, sí tienes que trabajar esa parte y, al final de cuentas, algo que mencionamos anoche que me gustó mucho fue que yo les dije, yo creo que es mucho más fácil tener talento que tener constancia, güey. O sea, la constancia te puede hacer generar un talento y pulirlo porque la práctica, pues, es el maestro, ¿no? Se suena como el pinche tía. Pero es cierto. O sea, la práctica siempre te va a hacer mejor. Claro. Y puede ser el más talentoso del mundo, pero si eres un pinche huevón o no lo haces, como esta persona que decía el teléfono, era medio huevona. O sea, entonces, pues, la neta creo que por eso no terminaba de despegar. Eh, digo, no nada más pasa en este medio, ¿no, cabrón? O sea, pasa en todos lados. Claro. Ahí tenemos a nuestra fabulosa selección mexicana. Nuestra decepción mexicana, carajo. Culera, culera. Tienen un chingo de chavos con talento, cabrón. Ajá. Pero son bien huevones, güey. Entonces, pues, ahí es en donde vale madre todo el pedo, güey. Pero fíjate, ahí no estoy tan de acuerdo. O sea, sí creo que es en parte de que sí tienen talento. Pero la neta también hay muchísima corrupción. O sea, los que deberían estar jugando muchas veces no llegan a primera división. Ah, sí, no. Los que deberían estar en la selección no están. O sea, por ejemplo, te metes a pinche barrio, güey. Por ejemplo, vas a Tepis, güey. Donde juegan, güey, es que sí van a jugar, cabrón. No cobran un varo y aún así traen más nivel que estos ojetes, güey. A mí lo que me molesta es que no vayas a dejar todo cuando vas a una selección. Sí, esto te respeto. Si esta es tu profesión, no quieres arriesgar las piernas porque esto comes, está bien. No vayas, güey. Pero di que no, cabrón. No cuando llegues digas, ay, es que no me voy a arriesgar porque me da miedo, pero es mi profesión. Entonces no estés en la puta selección, cabrón. Ah, hay muchos, muchos en ocasiones dicen que no. Y digo, ya para cerrar este tema, ¿por qué no venimos a hablar de fútbol? Pero vale más, me emperra, güey. Muchos dicen que no, cabrón, porque no tienen los pantalones suficientes, güey, para aceptar que no están en el momento correcto, güey. Claro, saludos a mí mucho, ahí estás viejo, ¿no es cierto? No, cabrón, o sea, lo vimos con Raúl Jiménez, ¿no, güey? O sea, al final del día, güey, Karim Benzema decidió decir... Un jaloncito. Decidió decir, no, cabrón, o sea, yo no estoy al 100, no voy a poder correr lo que corro, no voy a poder hacer lo que sé hacer, güey, porque estoy lastimado, mejor me abro, que alguien más tome mi lugar, güey, que sí anda al 100, ¿no, güey? Acá no, acá cada quien hace lo que se les pega a la gana, pero bueno, ese es tema de nuestra hermosa Federación Mexicana de Fútbol, cabrón. Pues fíjate que esta semana también hemos tenido muchas cosas interesantes, ahí te va una historia de gaming, que también es parte de la tecnología. ¿Cómo te sientes tú atraído a ver un hombre chingarse un oso? Ah, no mames, cabrón, no, si ya sé para dónde vas, güey, si es este... O sea, digo... Está muy turbio. No, es que no es que sea turbio, cabrón, es que no es que sea turbio, güey, la situación con eso, güey, es que el contexto y el tipo de juego, güey, es muy abierto hacia ese tema, güey, o sea, cuando tú estás en tus mesas presenciales de D&D, güey, de Calabozas y Dragón, ¿cómo se llama? Puedes tener como esta libertad de ir creando, interactuando con quién vas a tener relaciones sentimentales dentro del juego, porque toda la historia y conforme vayas tú desarrollándote y en cada uno de sus aspectos, ¿no? Vas desbloqueando como ciertas ramas. Claro. Y vas generando tu propia historia, cabrón, porque pues de eso se trata este tipo de juegos, ¿no, güey? Pero sí, o sea, fue una gran controversia el que hayan puesto pues una interacción ahí física. Pero es que está, cabrón... Es que fue físico y sexual, cabrón, o sea... Pero tú dime que los que disfrutan esa parte del juego posiblemente no tengan un fetiche medio culero o peligroso hacia los animales. O sea, ¿en qué momento te atrae tú ser una persona y meterte con un oso? No, o sea... O sea, ¿en qué momento dices, güey? No, 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 a mí en ningún momento, cabrón, en ningún momento, güey, pero... ¿Y sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Que hizo que el juego se volviera más popular. Claro, claro, güey, o sea, al final del día, güey, es la contraparte, güey. Te genera un morbo, güey, y al final del día, güey, quienes sí son de culto, porque de este juego que estamos hablando, güey, es un juego muy de culto, cabrón. Sí, sí, sí. Al ser tan específico, güey, tú sabes perfectamente que esa bandita, güey, tiene otra forma de pensar, güey, en términos de cómo ven la realidad dentro del juego, güey. Sí, claramente. No es la realidad que viven afuera, cabrón, o sea, cada quien es un juego muy de rol, cabrón, en donde, volvemos a lo mismo, tú vas decidiendo qué eres, ¿no? O sea, puedes ser un elfo, güey, o puedes ser un enano, cabrón, y puedes tener relaciones sentimentales con un demonio, güey, o con un dragón, güey, o algo así. O sea, esa parte creo que más abstracta la entiendo y la respeto, pero ya cuando se convirtió en un ser humano con un oso ya estuvo un poquito demasiado cerca, o sea, la próxima vez va a ser un perro, güey. No es un oso como tal, güey, es un cambiaforma, güey. Sí, güey. O sea, es un cambiaforma que... ¿Puedes optar por dejarlo como oso? Que deja salir su lado, ¿no? Su lado bestia y se convierte en el oso, güey. Y sí, o sea, al final de cuentas tú decides, cabrón, porque no nada más es que el juego te lleva a que te vas a involucrar con un oso en una cuestión sexual, ¿no, cabrón? Por eso. O sea, no, no más va para allá, güey. O sea, tú puedes decidir en ese momento si lo mandas al carajo o no, güey. O sea, al final de cuentas la decisión está en ti, güey. Si te quieres coger al oso o no, güey, ya ese será tu pedo, güey. Tú sabrás qué tantos tetiches puedes llegar a demostrar en tu vida. Claro, güey. Sí, justo, o sea, justo, justo esa es la cosa. O sea, te digo, que lo que me preocupaba era eso. Pero digo, también han surgido otras cosas interesantes en la semana. Parece ser que el que tenía el trono de los plegables quiere regresar. Samsung está anunciando, cada pinche semana van a ver Samsung, pero siempre pasa algo. Que tiene un evento muy grande. Es la primera vez que lo van a hacer en Corea. O sea, va a ser CD, Corea del Sur. Ok. Y ahí van a presentarse nuevos plegables. Va a ser en un par de semanas. Y están haciendo un pinche arboroto de que va a ser algo muy cabrón. Están diciendo que va a ser un boom. Estoy muy, muy interesado porque ya hay muchas opciones. Y muchos de esos plegables tienen tecnología que Samsung no tiene. Por ejemplo, la bisagra que tiene el Oppo, que también ya podemos encontrar en el Honor. Que la verdad está mucho mejor el Oppo. Y creo que también Motorola hizo algo muy similar con esa bisagra. La estudiaron bastante bien. Sí, ya la están usando por todos lados. La están usando varios lados. Entonces, seguro vamos a ver eso por parte de Samsung. Digo, lo que yo esperaría por parte de ellos es que por fin haya un modelo económico. Porque Motorola se les adelantó ese pedo. Motorola sacó el primer plegable por debajo de los 20 mil pesos. Es una versión rebajada del chingón que vale 25. La verdad, algo que me gustó muy ver ese teléfono. Y que todavía no lo hemos tenido por aquí, pero lo vi en un showroom. Es que cuando lo abres, es igual que todos los plegables, pero cuando lo cierras, toda la tapa es una pantalla, güey. Pero lo que me cagaba a veces de las pantallas es que están limitadas a widgets. Entonces, solamente puedes poner el relojito, el clima. Ajá, o sea, no puedes interactuar realmente con ella. Sí, o sea, deja de ser funcional, cabrón. Solo es una estética cara. Sí, exacto. O sea, son amenidades, llamémosle así, güey. Pero el nuevo, incluso puedes contestar mensajes de WhatsApp con una interfaz completa de WhatsApp. O sea, abres en la pantalla cerrada el chat completo. Se convierte en un teléfono completamente funcional, güey. Sí, sí, sí. Y la neta, gran, gran idea. O sea, en lugar de tener que sacar mi teléfono, abrir así un WhatsApp rápido. Pum, pum, pum. Vámonos. Digo, qué chingón que están apostando por esa línea, güey, de que la pantalla principal, porque... Bueno, no, la pantalla es secundaria, porque la pantalla principal es cuando lo despliega. Sí, bueno, sí. La pantalla secundaria sea funcional, cabrón. Claro, claro. O sea, eso está súper cool, güey. Pero también en algo que se deberían de haber enfocado mucho, y ojalá que lo hayan hecho, cabrón, es en su bisagra, güey. Porque al final de cuentas, al no tener una... un... que quede completamente plegado... Sí, plano. Plano. Se empezaba a lastimar el display, güey. Entonces, empezabas a tener partes del display que morían, güey. Pues eso le pasó a los primeros Samsung, y también, curiosamente, leíste al clavo, no sé si lo sabías, pero el MotorRacer, el original, el primero que revivió a la línea de MotorRacer, tuvo muchas quejas de eso, güey. No sabía de la parte de Motorola. Justo fue un problema. Eso fue un problema con muchos MotorRacer, y de hecho, este no es... No van en orden con los plegables con Motorola, o sea, creo que un año no sacaron, creo que fue el año pasado, que no sacaron un Racer. Sí, porque fue cuando yo fui a Argentina con ellos, y sacaron el Edge Ultra, y todos esperábamos un Racer en esa etapa del año, y no salió, y salió hasta este año. Todos teníamos la teoría de que iba a ser el segundo MotorRacer, y no salió. Sacaron el primer teléfono con 200 megapíxeles, que suena como algo que inventaría un niño, ¿no? Ya escuchar que los teléfonos tienen 200 megapíxeles. Se suena como cuando eres niño, y estás viendo así, ¿quién tiene más? Y yo quiero ver el espacio con mi teléfono. Mi papá es esto, güey. Ajá, sí. Carajo, güey. O sea, sí es como un juego de niños, güey. Pero al final todo el mundo ya como que dominaron los 200 megapíxeles. Ya, pues ya el mismo Realme que te enseñé hace rato, este también tiene ya 200 megapíxeles. Ya por todos lados lo encuentras, ¿no? Se volvió estándar. Claro, se volvió un estándar. Pero volvemos a lo mismo, güey. Es por la creación de contenido, güey. O sea, esto va muy enfocado a fotografía y creación de contenido per se en todo sentido, ¿no? Porque sí, tienen 200 megapíxeles para foto, güey. Pero también los lentes ya vienen muy bien educados, güey. Para hacer funciones de video en alta calidad, güey. Sí, no. O sea, esto lo hemos mencionado anteriormente en el podcast. Todavía le falta mucho en cuestión de video para superar una cámara como esta, por ejemplo, en mi opinión. O sea, es un trabajo que va a llevar demasiado tiempo. Ah, bueno, sí, mamón. Pero es que esta cámara puede hacer cine, güey. O sea, no mames. Pero es un estándar de video. O sea, hay compañías que a mí me dicen, puedes hacer, lo hizo Apo, güey. Puedes hacer un cortometraje con este celular. Depende para qué estándar, güey. Claro, o sea, también el, ¿cómo se llama? El Magic. Puedes hacer videos descomunales y puedes hacer una pinche película desde ahí, güey, sabiéndolo ocupar sin ningún problema, güey. Güey, en el Prime Day... Está chingón, güey. Claro que está chingón, güey. En el Prime Day había una cámara de estas. No esta exactamente, pero una versión rebajada, que son las ZB, que se parcha el celular que quieras en cuestión de grabación. Ah, no, yo lo sé, cabrón. Trece mil pesos. Pero, a ver, güey, o sea, también seamos honestos. Ese no es el estándar, güey. O sea, el estándar, y tú lo puedes saber, y perdón por todos los compañeros del medio, güey, que se sienten ofendidos. Me vale madre, realmente. El estándar es agarrar tu pinche celular, cabrón, y ponerte a grabar todo con esa madre. O sea, el estándar no es traer una cámara, güey, de ciento cincuenta mil baros, güey. Pues no, o sea, no es el estándar, pero si estás hablando de calidad alta de video, cuando me dicen calidad alta de video, ahí es donde yo me pongo exigente. Si me dicen buena calidad de grabación, ah, bueno, creo que podemos diversificar un poco más y abarcar un rango un poco más accesible. Pero cuando tú a mí me dices, güey, que con esta madre yo puedo grabar un pinche cortometraje, te voy a decir, ni verga, güey, porque se va tantito la pinche luz y empiezo a ver un chingo de ruido. Claro, claro. Y esa madre que presentaron como cortometraje por parte de Apple, ni madres, güey, que no fue editado y no usaron un filtro antirruido. También que no se pasen de lanza. O sea, eso es más bien a lo que me refiero. Que han ido mejorando y que la calidad de video es buena, por supuesto. O sea, es como Samsung, güey, con su pinche super zoom, güey, que te toma una puta foto en la luna, güey. Sí. O sea, sí, cabrón, claro que tienes el zoom y claro que puedes llegar hasta tener una imagen un poco más ampliada de la luna, güey. Sin embargo, no es mentira, cabrón. Y es falsa. Para eso utilizan inteligencia artificial. Y no es que sea falsa, güey. Es falsa. Porque en realidad no están falsificando las cosas, güey. Están falsificando una foto. Están alimentando la foto, güey, con fotografías que ya existen, güey. Es falsa la pinche foto, cabrón. O sea, es una foto armada, cabrón. Es muy fácil utilizar el término inteligencia artificial porque poner una foto encima de otra foto y si lo hace un sistema, ya es inteligencia artificial, cabrón. Pero lo que te están dando es una foto de la luna que no existe, que tú no tomaste. Por eso todas las pinches fotos de todos se ven iguales. Son iguales, claro, son iguales. Pero entiendo lo que quieres decir. Y ya para cerrar lo de los celulares, van avanzando muy bien. O sea, cada vez van a ser mucho más potentes. Van a tener mucho mejor calidad de fotografía. Creo que la fotografía de buena calidad ya se volvió un estándar. Incluso en la gama de entrada y en la gama media es más fácil hacer buenas fotografías que hacer buen video. El video va a faltar unos años. No digo que no vaya a pasar. Va a haber algunos prototipos que en algún momento pueden sentar estas cámaras. Pero sí va a tomar un tiempo. Eso sí no... Digo, las marcas tienen que echarle ganas porque los únicos que lo están dominando y lo están haciendo realmente bien. Exacto. Tiene que ver con software y a fin de cuentas sí, pero son cuestiones monopólicas que no deberían de existir por lo cual lo logran. Exactamente. Entonces ahí está ahí una contraparte. Pero también te quería hablar ahora acerca del mundo de PC. Hubo un dato muy interesante que salió el día de ayer. Y eso es que todo el mundo de PC ha bajado en cuestión de ventas. Ahorita están, pues no en crisis, pero están cerca. Dependiendo de la marca, ha bajado diferente entre cada una. Por ejemplo, creo que Acer bajó el 10%, Del bajó el 15%. O sea, cada una tiene un porcentaje distinto que bajó en número de ventas. La única que ha sufrido un crecimiento, ¿cuál fue? Una. Computadoras. Estamos hablando de computadoras, computadoras. Computadoras. O de... Laptops y computadoras. Una sola marca. Ah, pues. Sí, güey. Volvemos a ver, es que regresamos al punto de todo, ¿no? O sea, procesadores de poca madre, cabrón, que te pueden renderizar una pinche película sin ningún problema. Cabrón, desde una MacBook, güey. Sin una tarjeta de video adicional. Sin una tarjeta de video adicional, güey. O sea, volvemos a lo mismo. Su ingeniería y el nivel de investigación que tienen está muy cabrón, güey. No hay quien se acerque a ese pedo, güey. Por eso es que sí, entiendo perfectamente que las PCs están valiendo madre, güey. Porque al final del día, Apple desarrolla todo su sistema, güey. Todo, güey. Todo su sistema. Y entonces te traiga un equipo completamente hecho por ellos, güey. Cuando tú compras cualquier otra PC, güey, con lo que lo vas armando, güey, muchas veces viene de diferentes distribuidores, cabrón. Ahora ahí te va. Sí, pero también voy a decir algo que muchas personas seguramente ni se imaginan. Y que a muchos les va a molestar. Apple, en cuestión de laptop, se volvió calidad-precio, güey. Sí. Porque una laptop de ellos puede sustituir. Tú lo sabes perfectamente. Claro, para profesionistas. No, no estoy hablando de gaming. Gaming es un tema distinto. No, y también para personas comunes y corrientes que lo único que hacen es abrir un Excel y un Word y mandar correos. Y la chinga, por supuesto que una Mac no es para ellos, cabrón. No tiene ningún sentido, güey. Y es un desperdicio de dinero, realmente. Pero, espérate. No necesariamente. Eso es lo que te iba a decir. O sea, para la persona común que abre correos Word y Excel, hasta podría tener sentido. Y eso se debe a que ya tienen una gran variedad en su portafolio de computadoras. Tienes la MacBook Air, tienes la MacBook Pro y ya te vas a los de escritorio que son desde la Mac Mini hasta la Mac Studio. Sí, sí, sí. Algo que comparten todas es que tienen el mismo pinche procesador, güey. Entonces, el hecho de que tú puedas tener un M2 por menos de 30 mil pesos, le revienta en su perra madre a la Dell que vale 35, a la HP que vale 27. Porque por un poco más vas a tener un producto que no va a fallar, que va a durar mucho más años. Sí. Y que es mucho más eficiente, incluso para correos, güey. O sea, ya ahí es donde le estás rompiendo la madre a PC, porque anteriormente tus computadoras todas eran carísimas, cabrón. Sí, sí, sí. Y van enfocadas a un sector específico, diseñadores, creadores, editores, ¿no? Pero ahora, güey, como ya tienes una variedad dentro de tu línea de productos, ya puedes aplicar algo en promedio. Ya puedes aplicar a la persona que está en casa, que solamente quiere una lab para tareas ocasionales, para contestar correos. Y esa computadora les va a durar putero más. En actualizaciones va a estar siempre soportada y simplemente va a ser mejor. O sea, en lugar de cambiar una laptop, en la escuela yo me acuerdo, cuando yo iba a la universidad, era súper común que cambiaras tu laptop Dell HP cada dos años. Claro. Estas madres, sin problema, te pueden durar cinco años. O hasta más. Pero también, si las cuidas correctamente, les das mantenimiento y haces todo como tiene que ser, güey, te pueden durar mucho más. Ah, pues tenemos una amiga en Alemania, Tomasco, que se llama Pamela. Allá debudé su nombre. Ay, ya lo revelamos, chin. Ella vive en Alemania, entonces viene a México ocasionalmente a visitar a su familia. Y se llevó su laptop desde que se fue y la tenía desde antes de irse. Ella, pues para la chamba, güey, esa es escritora, es community manager, entre otras cosas. Y esa laptop le duró más o menos siete, ocho años, güey. Era una MacBook Air que todavía tenía un pinche procesador Intel. Y en ese entonces esa MacBook Air le salió carísima. Por eso te digo que no aplicaba para el sector que aplica ahorita. No, y aparte ahorita las PCs también ya, cabrón, hay PCs que salen, o laptops que salen mucho más caros que una Mac, güey. Claro, güey. O sea, una Acer para... Una Predator. Una Predator o la Alienware. No, no mames. Güey, o sea, estás hablando de 120 mil caros en una puta laptop, güey. Solo porque... Enfocada para gaming, porque es para eso, güey. Solo porque las MacBook Pros no están optimizadas, sí, pero no con muchos juegos, para jugar, güey. El momento donde eso empiece a cambiar, todo se va a ir a la vez en cuestión de PC. Y el mundo de PC para mí debería estar muy preocupado y deberían estar viendo cómo innovan, cómo cambian. Porque sí va a haber un sector que se les empiece a ir. ¿Va a pasar lo mismo que pasó con Reddit y Twitter? Si se pone chingón Mac, güey, o sea, es un mercadazo, cabrón. Claro. Porque los gamers, usualmente, muchos, muchos, y no me vas a dejar mentir, cabrón, son creadores de contenido también. Pues sí, güey. Son streamers, etcétera. O sea, cabrón, tienes un M2, güey, a tu disposición, güey, para que corra un juego chingón, güey, que te requiera, no sé, una tarjeta gráfica de 8 gigas o de 12 o de 10, güey. Cabrón, si logran ese pedo, güey, se vuelve completamente inútil tener una PC común y corriente. No, y yo conozco a varios, güey, que seguramente estarían dispuestos a viajar. Por ejemplo, ¿con qué juega Aria Gameplays? Ella tiene, creo que dos PCs enormes, una para jugar y otra para streamear, güey. Cada una de esas más valen como 80 mil dólares. Imagínate que la puedes sustituir, digamos, que por una computadora del mismo precio, porque tal vez una no le gustan las laptops, se calientan demasiado después de muchas sesiones de juego, güey. Un estudio, güey, que no necesita ser la más cara, que no es el procesador ultra, pero es el pro. Y con ese procesador compras dos MacStudio, que cuestan lo mismo, pero se vuelve un set portátil para viajar. Son dos cajitas de este tamaño. Entonces, cuando viajas a un viaje de prensa, que no puedes hacer tus streams, porque no te puedes llevar esa madre contigo, tienes tus dos cajitas, en el hotel juegas un monitor y la otra se streamea, güey. Pum, 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 cámara chiquita, luz con lo que tengas y armaste, güey. O sea, todo sería hasta conveniente para ese tipo de cosas. Lo único que podría resultar hasta cierto punto inconveniente para un usuario normal, güey, es que a lo mejor no las puedes personalizar de la misma manera en la que puedes personalizar tu PC normal, ¿no, güey? Ahorita. Es decir, ahorita, ahorita. Pero, por ejemplo, ¿recuerdas que hace unos años llegamos a ver una colaboración de NVIDIA con unos ingenieros industriales muy cabrones? Sí, güey. Nosotros tomaron una PC en forma de esfera, güey. Ah, no, sí, güey. Que era automática. Todas las de los gabinetes y todo lo externo. Sí, sí, sí. O sea, todo lo externo, güey. Realmente, güey, o sea, a nosotros se nos ocurrió en algún momento, güey, ah, puta, güey, eso puede ser una pokebola, güey. Porque aparte, esta marca puso los planos, güey. Sigo queriendo ese pinche proyecto. Yo también lo quiero, cabrón. Es algo que no he encontrado quién lo haga, güey, porque es complicado. Con quienes lo he consultado me han dicho que darle la forma al material que vas a utilizar para el CPU, güey, que sea, que distribuya el calor correctamente y todo eso, güey. O sea, si es un perro, cabrón. Claro. Sí, sí, tiene que ser muy específico y no he encontrado quién me diga, yo me rico. ¿Quién se anime? Pero si hay alguien, contártelo. Pero para darles un poco de contexto, porque igual no saben de lo que estamos hablando. Bueno, es más que obvio que me mama Pokémon, ¿no? Entonces, Mario y yo hemos sido amigos desde incluso antes de hacer este podcast juntos y trabajar aquí. Y siempre le dije, oye, güey, estaría increíble cuando estaba en el pedo de armar PCs, porque me gusta mucho hacerlo. O sea, no le estoy tirando a PC porque yo disfruto de ese mundo. Nada más estoy hablando de hechos, ¿no? De por qué han bajado las ventas y qué creo que es lo que va a pasar. Pero siempre quisimos armar una computadora con una temática de Pokémon. Entonces, uno de los proyectos y ambiciones que tenemos es en algún momento conseguir un gabinete que pueda hacer la Pokébola y yo hacer el armado y que tengamos un set completamente dedicado con todo lo estético de Pokémon y que se ve increíble que, digo, aquí tenemos de sobra, güey. Lo único que no hemos podido hacer es ese puto gabinete. Y vimos en algún momento alguien que hizo en YouTube una computadora con un gabinete en colaboración con Thermaltake. Thermaltake, si está viendo esto, no, mami, con ese pinche gabinete. Lo hicieron específico para él en colaboración de Pikachu y arriba tenía tres monos de Pokémon que les entraba el refrigeramiento líquido. Estaba increíble ese pinche gabinete. Ajá, pero sí. Pero es un proyectazo, güey. Es un proyectazo. Y es caro, o sea, son proyectos caros. No, no, mami, estaba increíble, güey. Sin embargo, son cosas que puedes hacer que con la Mac no, cabrón, por ejemplo, güey. Ese look and feel de gaming hacia PC tienes toda la razón. O sea, es algo que tal vez no había tomado en cuenta en lo que dije. O sea, porque podría ser un determinante para que muchos se queden, pero en cuestión de gaming. Sí. O sea, es cuestión laboral. Claro, no. O sea, yo te lo digo, güey, porque yo soy gamer de PC, güey. Sí. Literalmente, el único lugar en donde juego es en PC, cabrón. Sí, güey. Entonces, pues, para mí sí es un factor muy determinante la estética de en dónde me voy a sentar a jugar, cabrón. Sí. Adicional, pues, sí, ocupo la PC para mi trabajo normal, para mi chamba godín, güey. Pero en realidad, pues, ni siquiera se podría decir que la uso, güey, porque no le doy una exigencia que realmente merece, ¿no, güey? La exigencia se la doy jugando videojuegos, cabrón. Claro. Y para eso, la neta, es que sí prefiero mucho más una estética que me haga sentir confortable, güey. El hecho de las pinches luces RGB, cabrón, son un pedo completamente diferente, güey. Sí, sí, sí. Se da una experiencia muy inmersiva y es diferente. Sí, es como la gente que disfruta tunear su nave, ¿no? Exacto. O sea, se pueden comprar un pinche Mercedes ejecutivo de poca madre, que sería la Mac, o te puedes comprar un pinche Supra, güey. Y le metes cosas al motor y le vas cambiando los rines, güey. Le pones un pinche vinil mamador y ya tienes una nave chingona. O sea, cada uno es especial a su manera, ¿no? Hasta vos tenés un Mercedes, pero también está chingón poder tunear si tiene un pinche Supra. O sea, entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Sería más bien esa como la... Tienen sus encantos. Ambos tienen sus encantos. Sí, güey. Y fíjate, te tengo uno de los últimos temas para la noche y lo que va a estar en el título de este podcast es este... Los Prime Days. Los Prime Days son un fraude, son una farsa. Las ofertas y los descuentos, porque me ha tocado ver cientos de comentarios, cientos de TikToks, de que los Prime Days son un fraude y son una farsa. Y hay aparentemente un clan de personas que son como medio fans de Mercado Libre. Yo no entiendo por qué. Yo creo que nadie de nosotros debería de ser fan de nadie, sino simplemente tomar cosas buenas que hace una compañía o un producto y quedarte con eso y te gusta. Pero no decir, güey, yo voy al fondo con Mercado Libre porque cada una tiene sus cosas buenas y malas. Claro. Pero me he topado con fans de Mercado Libre, güey. O sea, eso es algo que jamás pensé decir. Pero hay gente que es fanática de Mercado Libre y dice, el Mercado Libre está más barato. Ah, sí, 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 los han tocado. Sí, claro. Y me meto a ver, güey. Y digo, bueno, pues igual tienen razón. Les cambiamos el link con mi madre. O sea, me pasó con la Mi Speaker. A lo mejor sale más barato en precio de lista, güey, pero muchas veces también tienes que pagar el pinche en vídeo. Exacto. Es que es justo la combinación. Entonces ahí es en donde te atoran, ¿no? Sí, güey. O sea, dicen, este 100 bar es más barato en Mercado Libre. O sea, sí, pero el envío está gratis en Amazon y tu envío vale 200 pesos. Exactamente. O sea, estás pagando 100 baros más, cabrón. Mames. O sea, sí, sí, entiendo esa parte, ¿no? Digo, es nada en contra de la gente que no se da cuenta porque, güey, lo defiendes sin saber. No pasa nada, güey. Pero, pero la neta, fanáticos de Mercado Libre. Y fíjate que hubo una controversia donde estaban escribiéndome muchos comentarios en un reel que subía cerca de una Mi Bluetooth Speaker. Una bocina chiquita de Xiaomi que la tenemos por aquí. Está de huevos. Me gustó porque tiene su lío balanceado, güey. Aparte es contra agua y no sé qué tipo. Hay mucho de eso, ¿no? O sea, eso ya es un estándar. Eso no es como lo malo. Pero, pero al final suena bien. Está, está muy práctica. Es una bocina balanceada. Normalmente las bocinas Bluetooth lo que hacen es exagerar los bajos porque palajeé este la chingada, ¿no? Este tiene un audio balanceado. Me gustó mucho. Y la controversia no fue esa. O sea, muchas personas creo que les agradó ese pedo. Pero todos hablaban acerca de la batería. Y hubo como tales cuatro o cinco personas que creo que tuvieron una mala experiencia y que puede ser, ¿no? ¿Con la batería? ¿Rendimiento o...? Rendimiento, güey. Que posiblemente haya salido mal un lote. Pero nosotros la estuvimos probando a detalle y yo les puse, güey, la probamos y con el 50% de batería, digo, con el 50% de volumen a 60%, la batería me duró 12, 11 horas y media, güey. Que es un chingo, ¿no? Es un chingazo. Xiaomi te dice el máximo de batería son 13 horas. Eso no lo vas a obtener a menos de que te hagas un volumen bajo. Con todas las bocinas Bluetooth vas a igual. Usualmente para que tengas el 100% de rendimiento de una batería en cualquier producto, güey, lo tienes que utilizar muy por debajo del 50%. Usualmente estás utilizándolo entre 30, 35% de su capacidad tanto en volumen como en las demás cosas, ¿no? Y muy válido si no la quieres comprar para eso, güey. Claro. Y es muy válido si no la quieres comprar para eso porque dices, güey, la quiero para la aldeaca, quiero que suene fuerte. Está bien, está bien. Pero por eso las probamos a 80, 90%. Y en 80, 90% obtuvimos un rendimiento de batería entre 8 y 10 horas. Bastante bueno, güey. Había un chingo de gente que me estaba diciendo, ahí me dio dos horas, ahí me dio dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas. Pero estoy seguro que esos fueron comentarios que leyeron tal vez en un foro o algunos que tuvieron una mala experiencia. Y los que tuvieron esa mala experiencia, lo que siempre recomiendo, mándenlo a garantía. Ningún producto es 100% infalible. Hasta si compras un puto iPhone, me pasó a mí, güey. El 99%. Y es un equipo de más de 20,000 baros, cabrón. Y deja tú el precio, güey. El 99% de las personas no tienen pedos con el iPhone. A todo le sale buenísimo. Sí. Yo tengo esa pinche suerte que me sale mal, güey. Güey, yo con el mío, cabrón. O sea, te dije, ya no se escuchan las bocinas de abajo, güey. Me dijiste, no mames, ¿cómo, güey? Lo revisaste todo, le soplaste un par de veces, güey. Se me taparon las pinches bocinas y sonaban, cabrón. Pero ya tú ya hubieras dicho, el iPhone es como si te hubieras generalizado. Ajá, el iPhone vale madre. Entonces, sale malo de las bocinas. Tal cual. Sale malo de las bocinas. No, o sea, y nada en contra de las personas que les ha salido mal. No creo que estén mintiendo y no creo que no sea el caso. Lo que sí creo es que no podemos generalizar en que todas salen mal. Cuando a mí me llega a pasar esto, tengo el beneficio de que yo puedo contactar la marca o de donde consigue la bocina y decirles, oigan, güey, me salió mal esta, mándenme otra. Si la siguiente que me mandan sale mala, güey, pues sí les digo, es un defecto. Y lo comunico con ustedes. Siempre he sido muy transparente en ese aspecto. Pero sí es algo que me empezó a pasar mucho y pues se los quería contar, ¿no? Y ahora les quería hablar un poco acerca de los precios del Prime Day. Les quería explicar por qué son baratos y por qué algunas personas pueden llegar a pensar que son una estafa o no, ¿no? O sea, hay mucha información. A veces es cierto, a veces no. Donde dicen es que le suben el precio cuando llegan los Prime Days, lo vuelven a bajar y dicen que es una oferta. Pasa con algunos vendedores. Sí lo he notado, sí me ha tocado. Pero la verdad es que la mayoría de las ofertas es que hemos revisado, porque lo revisamos constantemente porque tenemos un canal de Telegram donde nada más les ponemos ofertas o cosas que encontramos a muy buen precio y los vemos constantemente y nos aprendemos los pinches precios, ¿no? Nos pasó con la luz de monitor de Xiaomi, güey. Que cuando la publicamos, a mí se me hizo un muy buen precio el de 1,200 pesos, güey. Estaba 1,200. Y ahorita en el Prime Day estaba 800, güey. 899. Estás hablando de un descuento muy bueno, ¿no? O sea, hay gente que sigue diciendo es muy caro. O sea, sí, pero sí hay descuento. No, y por ejemplo, pantallas. Usualmente estamos revisando pantallas porque es algo que nos gusta mucho también aquí en el canal, la calidad de imagen en las pantallas nuevas. Realmente sí hay descuentos. O sea, he llegado a ver descuentos de 7,000 pesos en una pinche pantalla. Y es muy bueno, cabrón. O sea, sí, entiendo que mucha gente dice es que Amazon usualmente tiene ofertas por día o ofertas por productos en ciertas horas del día. Exacto. Sin embargo, el Prime Day está diseñado, güey. Para los que son suscriptores, güey. Exacto. No para la gente que no acostumbra a comprar por ahí y que realmente no aprovecha todos los beneficios que te da la suscripción Prime de Amazon. No, y me ganaste. O sea, lo que les iba a explicar del modelo de por qué sí son ofertas y por qué le convendría a Amazon hacer esto es porque te venden una membresía. Entonces, te están agarrando para largo plazo, número uno, te van a dar un descuento que van a subsidiar y van a justificar con el número de membresías que venden porque los descuentos no los puedes accesar si no pagas la membresía. Entonces, con unas compras que hagas, con la membresía que tengas, el resto del año vas a decir, güey, prefiero comprar en Amazon porque ya pagué el pinche Prime en lugar de irme a Mercado Libre o Gota Madre. Aquí tengo, pues, en ocasiones ofertas y también tengo envíos gratis todo el año. Entonces, ¿qué hacen? Es adquirir un cliente por tal vez una pérdida monetaria mínima. Te podrías asegurar que chance pierdan un poco de dinero en el Prime Day, pero estás hablando de una de las compañías más ricas del mundo. No se compensa, cabrón. Donde vale madres porque amarras un cliente de por vida. Eso lo vas a recuperar a lo largo del año cuando compraste tu papel de baño todo el puto año ahí, güey. Sí, 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 en definitivo. Es eso. Entonces, ¿es una estafa? No. ¿Hay gente que abusa el Prime Day? Pues sí, definitivamente sí. Y por lo general son vendedores externos porque Amazon también permite vendedores externos al igual que Mercado Libre. No todo es vendido por Amazon. Hay tiendas externas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay tiendas que abusan el sistema y van planeando, güey. O sea, meses atrás. En todo, cabrón. Sí. Pero como en todo. O sea, si tú te vas el buen fin a Liverpool, a Palacio de Hierro, etcétera, cabrón. Claro. Esos, güey, también te suben el pinche precio bien asqueroso, güey, pero la gente no dice nada, cabrón. Y ahí también pagas una pinche suscripción, güey. O no sé cómo funcionan estas pinches tiendas departamentales, güey, porque se supone que tienes que sacar una pinche tarjeta con ellos, güey, para tener como los beneficios de cada una de estas madres, ¿no, güey? Y hasta donde sea, todas las pinches tarjetas tienen anualidades, güey, etcétera, etcétera. Entonces, también eso es una mamada. ¿Y sabes quién lo puede cambiar? Nosotros, güey. O sea, cuando ustedes detecten eso, pueden levantar una denuncia en la Prodecon, porque claro que ya no se llama Profeco, por cierto. Prodecon, que es la protección al consumidor. Y hay gente que se dedica a esto. Hay un compa, no sé si lo has visto, güey, ahorita sus videos están de huevos y me entretienen un chingo porque es bien verguero. Es un güey que se mete al pinche Walmart y trae así su aplicación para los SDQ y la chingada. No sé bien cómo funciona porque nunca lo he hecho. Lo voy a intentar y luego les voy a decir cómo lo pueden hacer ustedes. ¿Cómo para los precios? Sí, güey. O sea, se mete, pero no solo eso. Ese güey puede ver el inventario de la tienda. Entonces, va y dice, oigan, esta motocicleta en el inventario de la tienda y en el registro de la tienda dice que está a 13 mil baros, güey. Está en oferta. Está en su tercer descuento. Yo no sabía que en Walmart pasaron por descuentos, güey. Ah, sí, que algo por los últimos dígitos que ponen en cada producto. Creo que se llama Superofertas, el güey. Su medio creo que se llama Superofertas, algo así, güey. O Superdescuentos, algo así. Pero, güey, le encanta y se los pone, pero como pinches camotes, güey. Todo el tiempo los traen chingos. Entonces, va y le dicen, y tienes que tener toda la razón, güey. Va y dice, oigan, quiero comprar esta moto. Ya no hay. Ya no hay, hijo de la verga. O sea, no mames, acaba de salir el descuento hoy. Ya no hay, cabrón. Y dice, aquí está en el pinche inventario de la tienda que todavía hay cinco. Como vergas, no hay. ¿Dónde están, cabrón? Las esconden, güey, los putos empleados para que sigan teniendo más descuento o compran esa con descuento que no debería de ser. Exacto, güey. Debería ser para clientes, güey. Conocemos, sabemos que esto es muy común, ¿no, güey? O sea, en Walmart nos ha pasado varias veces, güey. Ah, sí. Y no es por tirarle mierda a Walmart, pero es que también los empleados se pasan de verga. Sí, güey. O sea, si se pasan de verga, se pasan de verga. Hemos ido cuántas veces a buscar piezas, juguetes. Sobre todo juguetes, güey, de Pokémon. Porque sí, eso es a lo que vamos al pinche super, a comprar juguetes de Pokémon. Hemos llegado, güey, cuando sabemos que acaban de sortir el pinche lugar, güey. Y ya no había. Y cinco minutos después ya no hay, güey. Oh, nada más quedan los más culeros, cabrón. Siempre te jaban la puta madre, güey. Sí, sí, sí. O sea, lo mismo hacen en Game Planet, cabrón. Los hijos de las siete reatas, güey. Rata Planet le ponen todos los que son Game Planet. De que, ah, estos van a valer, güey. Porque además los bastardos tienen el ojo, güey. De esto se va a acabar en putiza y va a valer un bar. No, más trácalas. ¿Qué les esconden, güey? ¿Sabes qué hacen con los paquetes? Y que han tenido que hacer modificaciones las compañías. Porque ¿sabes qué hacen muchos empleados con los paquetes, los sobres de tarjetas? Pues las tarjetas más valiosas, por lo general, traen más tinta y traen una cartulina un poco más gruesa. Las pesan, cabrón. Ajá. O sea, tiene una báscula para alimentos que puede pesar gramos. Entonces pones los sobres y vas ahí midiendo. Variante entre uno o dos. Y siempre separan, cabrón, los que pesan más. Y casualmente ahí están las EX de Pokémon, güey. Ahí están las del pinche Señor de los Anillos de Magic. Más perras. Sí, los culeros las revenden por separado, güey. ¿Sabes qué vi que hizo Magic en esta última edición que compró el Señor de los Anillos que estuvo de huevos? Le metió peso para que todas pesaran lo mismo. O sea, había cartas que eran más pesadas que las especiales para que el sobre pesara lo que pesaban esas cartas. Entonces es mucho más difícil y la neta lo hicieron muy bien. O sea, está muy difícil ya encontrar una diferencia entre los sobres. Y es que, cabrón, eso se volvió ya algo muy requerido por la gente, güey. Sobre todo de nuestra edad, cabrón. Yo conozco gente que gasta un chingazo de dinero en ese pedo. No sé de qué estás hablando y no sé a quién te refieres, pero por acá tenemos unos decks nuevos que estuvimos utilizando el fin de semana. Pero sí, güey. Ah, regresando a este güey de los super descuentos, te decía, me gusta mucho porque va, exige lo de la moto y todavía va y le dice al gerente, oye, güey, hijo de la ching... No, no los insulta. O sea, le dice, oye, no me están queriendo vender esto que la chingaba. No, pues no hay nada. Y luego se le ponen groseros, güey. Ha ido a Electro, ha ido a Walmart, ha ido a varios lados. Y la neta, el güey persiste, persiste, persiste hasta que se lo venden. En al grado de que ya saben quién es el cabrón. El pobre compa siempre va... Y ya habéis muchos de mis cilapones al pedo, güey. El pobre compa siempre va de gorra y va de cubrebocas. Yo creo que nadie conoce su verdadera cara. Y la que lo va grabando es su novia. Entonces entiendo por qué, ¿no? Porque luego son culeros, güey. O sea, a mí me pasó en algún momento cuando fui a un establecimiento, me grabaron, güey, y me tenían fichado en el otro pinche establecimiento porque me quejé porque no me querían dejar pasar por una gorra a un puto restaurante, güey. Es una soberana pendejada. Se llama discriminación, güey, cuando lo quieras ver, güey. Sí tienen derecho a admisión, pero es discriminación, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, eso, si me siguen en Instagram, solamente se enteraron de esa novela en algún momento ya tiene un chingo de tiempo. Pero a este compa le había pasado lo mismo. Entonces, a llegar a las tiendas y le decían, ah, este hijo de la vega, güey. Plántenle de que se robó algo. O digan que anda de fardera. Yo creo que tienen que tomar sus pinches... Ajá, cualquier cosa, sí. Tienen que tomar sus precauciones. Pero la neta, ese tipo de contenido es bueno, güey. Porque sí está haciendo algo que las compañías no deberían de hacer, güey. Y exige, pues, simplemente lo que estás vendiendo. Si tú dices que una pinche moto vale 13 mil baros, güey, respeta ese precio. Pues la tienes que vender 13 mil baros, cabrón. Respétalo. No te has hecho nada, claro. Claro, claro. O sea, simplemente lo tienes que respetar, güey. Al final del día, la empresa va a ganar, güey, aunque lo pongan en pinches descuentos. Y tienes todo el derecho a no poner descuento. Pero no digas que lo estás haciendo, cabrón. Claro, o sea, y sobre todo, educa bien a tus empleados, cabrón, ¿no? Porque una cosa es... Sí, güey, o sea, eso también es parte de la educación corporativa, cabrón. Sí, capacita, no, no. Por la verdad no es educar. Es capacita, no, güey. No, no, no. Es capacita. Ah, que se eduquen los hijos del diablo, güey. Por pinches maldosos. Creo que eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes esta semana. Fue buena, estuvo muy activa. Estos dos güeyes se caíban de la moto. Estuvo divertido. Estuvo cool. Estuvo divertido el podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden que esto es Tabla Madre, su podcast de tecnología y otras cosas. Pero no es lo único que hacemos. Tenemos reviews, documentales, todo enfocado hacia la tecnología. Y cada vez estamos sacando nuevas cosas. Así que si son nuevos por aquí, por supuesto, no olviden suscribirse. Y, Mario. Vámonos. Saludos a Pachuca. Sin pinche Pachuca, güey. Sabre. Sin pinche Pachuca. Sin pinche Pachuca. Sabre. Sin pinche Pachuca, juga no olviden событий de la tecnología. Sin pinche Pachuca.